Bueno amigos, estamos con Gustavo Díaz Gustavo, esta noche hay una pelea importante en la UFC Con alguien que entrena aquí en American Tour Team Dustin Pugliel Primero dime cómo tú ves la pelea esa Bueno, realmente es una pelea bastante reñida Todos han visto las dos peleas, han sido bien fuertes y bien parejas Va a ser un gran espectáculo, voy a disfrutarlo mucho Por supuesto, creo que gane mi compañero de equipo Pero también admiro mucho a Matt Gregold como peleador Y como ha revolucionado este deporte Debo hacer un buen trabajo y es una atleta que es digno a perder Entonces simplemente me queda disfrutar el show Porque va a ser un gran show Eres muy político Gustavo Oye, ¿qué significa entrenar en American Tour Team? American Tour Team es una de las catedrales de las artes marcelonistas ¿Qué significa? Bueno, entrenar en American Tour Team es como entrenar en el equipo nacional de lucha En Cuba Aquí se concentran los mejores peleadores No solo de Estados Unidos, sino del mundo Aquí hay muy buenos brasileños, muy buenos rusos, muy buenos paisajes El turco, los hermanos aquí, peleadores de todo el mundo Americanos, cubanos Aquí tú has estado con Maus Vidal Sí, con Maus Vidal, con George Poire, con Ale, eh... Otra estrella, sí Giovanna Celsici, Giovanna Celsici. Sí, Giovanna ha entrenado conmigo aquí muchas veces, Formiga, Formiga, Saludo a la Cámara. Síguelo. Síguelo, Formiga, los eres. Hay grandes estrellas aquí de toda categoría de peso. En categoría de peso está Formiga, está Pantoja, está Adriano Moraes, está Pedro Muñoz, está Marlon Moraes. ¿Es todo el mundo aquí? Muchos peleadores buenos, UFC, Wachap Uchid, Fede, Velato. Realmente esto es un equipo mundial, entrenar aquí es bueno. ¿Los maestros cómo son acá? Los entrenadores muy buenos, muy buenos entrenadores, son atentos, tienen muchas experiencias. Es decir, ¿significa que entrenar en American Tour Team es haber llegado? Sí, entrenar aquí realmente es estar en el top de este deporte. Pues nada hermano, muchas cosas buenas, muchas gracias. Gracias hermano, muchas gracias. Para que vean un poquitico que es American Tour Team, aquí en la foto de Jorge Masvidal. ¿Qué te gusta? 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 Esto es American Tour Team, señores. Esto es American Tour Team, guían en la foto de todos los campeones. Ronda. Bueno, esta es lo que digo yo, una de las catedrales de las artes marciales mixtas. Esto es un lugar donde muchos de los mejores del mundo vienen a entrenar. Ya les he mostrado mucho de MMA Master. Este es el otro gran gimnasio que hay aquí cerca de Miami en Coconut Cliff. Hay otro más que se llama Sound for MMA. Sound for MMA, donde entrenaba Kamaru Osman, donde entrenaba Gilbert Bones, que va un poquito más adelante. Pero Florida es un lugar donde hay tantos y tantos buenos gimnasios de MMA. Hay que por eso salen tan buenos guerreros acá de las artes marciales mixtas. Este sin duda es uno de los mejores que hay en todo el mundo. La cantidad de campeones que han salido de aquí es realmente impresionante. Así que aquí pueden ver un poquito mis espaldas. Ya comienzan los entrenamientos en la mañana. Aquí hay centenares, centenares. Aquí que yo sepa nada más que vienen profesionales. Hay gimnasios que tienen una combinación de profesionales con amateurs. Aquí nada más que vienen profesionales, gente que está peleando tanto en UFC, como en Bellator, como en PFL, como en Legacy Alliance, como en Titan, en todas estas cosas. Así que quería dejarles un poquito de lo que es American Topping. Gracias a todos. Y recuerden que esta es la casa de ustedes en YouTube, donde está lo más grande con lo más grande.